Muy buenas tardes a todos, a todas los que os estáis conectando a esta convocatoria de futuro alternativo. Vamos a dar comienzo al diálogo sobre trabajo en las transiciones ecológicas y tecnológicas. Soy Carlos Jiménez, miembro de futuro alternativo y voy a facilitar esta conversación que tendremos entre todos y todos los conectados. Primero intervendrán tres personas en una mesa de invitados. Sus intervenciones serán comentadas por una fila cero, por otras tres colegas que presentaré también. Y luego atenderemos el chat ya abierto para que la gente que se vaya conectando quiera expresar sus comentarios o reflexiones o preguntas. Permitirme brevemente presentar a la entidad convocante futuro alternativo. Lo formamos un grupo de personas unidos por la singularidad del momento que estamos viviendo, derivado de una crisis civilizatoria. Es un espacio de personas que está vinculado a distintas colectivos y organizaciones que nos hemos unido para reflexionar y canalizar iniciativas de la sociedad civil con la idea de compromiso por construir un modelo de sociedad inclusivo, sostenible. Vivimos un cambio de ciclo histórico que demanda la redefinición de paradigmas desde la transversalidad, nuevos relatos, propuestas de cambio global. Sin ese bagaje será imposible superar los intereses e originarios que nos empujan a una crisis civilizatoria. Frente a las lógicas basadas en el crecimiento ilimitado de la acumulación de capital y del consumo en un planeta finito, postulamos poner en el centro de todo el cuidado de la vida y la dignidad de todas las personas. Y llamamos a formular colectivamente transiciones hacia sociedades más sencillas, justas e integradas en la naturaleza. Las entidades que pertenecemos, los miembros de Futuro Alternativo, nos estamos convocando esa alianza por la solidaridad, ATAC, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, CEAR, Economistas sin Fronteras, el Foro de Transiciones, el Instituto de Estudios de la Tierra, el Instituto de Derechos Humanos, Democracia y Cultura de Paz, la Plataforma por la Democracia Económica, la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético. Bueno, pues una vez presentado, ya se va vinculando mucha gente. Buenas tardes y buenos días también, porque hay gente que se está vinculando desde América Latina. Bueno, expresaros que lo que haremos será un diálogo público, una conversación pública. Esta es una de las fórmulas de deliberación que se está imponiendo en muchos foros. El procedimiento sería fundamentalmente hacer un debate, pero ir quizá más allá del debate. Es decir, en el debate es perfecto, habrá posiciones que se defienden, que se argumentan sobre el tema del trabajo. Pero en el diálogo, que asume todo lo que sea debatir posiciones, en el diálogo vamos a una conversación en la cual cada uno va a retomar temas que el otro va planteando en un tema que vemos que es muy complejo, es muy importante. Entonces, la escucha atenta, no solo de las seis personas que agradecemos mucho, que van a dirigiros ahora la palabra a todos, sino de cualquiera que ahora esté conectado. Escucha atenta lo que el otro está diciendo, mencionar, recoger lo que el otro está diciendo, establecer una comunicación circular, no lineal, vamos a ver de qué hablamos cada uno, pensar juntos. El objetivo de esta convocatoria de diálogo no es exactamente abordar todos los aspectos, ni mucho menos de la complejidad del tema, sino conocernos, conocer posiciones, ir organizando debates e ir organizando futuros diálogos. Futuro Alternativo está sacando una serie de escritos, de textos, que ahora mencionaré algunos de ellos, y también esta otra línea de trabajo, que es fomentar conversaciones públicas. Pues sin más, vamos al tema. En las reuniones previas han salido muchos asuntos, muchos subtemas, pero cada uno de los invitados va a intervenir personalmente, desde donde considere el núcleo de reflexión que quiera exponer. ¿Podríamos hablar un poco de cómo se puede abordar, concretamente desde el sindicalismo, los retos que tienen las transiciones en lo digital, en lo medioambiental, en lo demográfico, en el género? En concreto, si nos fijamos fundamentalmente en el reto medioambiental, ¿cómo vemos la imposibilidad de pensar un creciente ilimitado de la producción? ¿Qué implica esto para el mundo del trabajo? Un tema que interesó mucho en la reflexión previa es los conflictos que puede haber entre los objetivos a medio y largo plazo y los objetivos a corto plazo, sobre el empleo, el qué producir, el cómo producirlo. Nos preocupan las contradicciones en la fabricación de armas y en la cantidad de miles y miles de personas que trabajan en la fabricación de armas. Nos preocupan los parámetros medioambientales en las industrias extractivas, genería, pesca, residuos. Todo indica que la sobreexplotación y precariedad laboral, uno de los temas que nuestro colega Ignacio Muro aborda en uno de los artículos publicados en contexto, el 11 de septiembre, de alguna manera está demandando una formación sociopolítica diferente entre los trabajadores. Todo el tema de las nuevas mentalidades es muy importante. ¿Qué alternativas hay al modelo de producción actual? ¿Qué experiencias positivas podemos ver en el panorama? ¿Es la renta básica universal una política o medida imprescindible como paliativo en toda transición? En fin, hay muchos temas sobre el tapete. Estas preguntas no están formuladas ni mucho menos a los invitados solos, sino a todos para abrir el debate, para centrar, de todo esto queremos hablar. El trabajo, el mundo del trabajo, es decir, el proceso de creación de la riqueza, esta relación clave en las relaciones sociales, en las relaciones laborales, ¿cómo las vemos en el reto de una sociedad que está ya en transición? Estamos con un reto que hemos denominado civilizatorio y de crisis y cambio de modelo. En este sentido, nos interesa mucho el riqueza. Bien, paso ya a dar la palabra y presentar a los que intervendrán en primer lugar, en primer círculo, lo que sería la mesa, están ahora en pantalla, apareciendo en pantalla. Y después pediré unos comentarios a otros tres colegas que están en fila cero. Bueno, va a intervenir en primer lugar José María Zufiagur. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes y muchísimas gracias. José María, sindicalista, secretario general de uso de 1971 al 77, es decir, en el tardo franquismo, en la transición a la democracia, posteriormente miembro de la ejecutiva de la UGT, secretario general junto de UGT. Yo quiero destacar, además del supuesto de responsabilidad sindical, Zufiagur, la labor editorial y de estudios como director de la revista Claridad, del Instituto Sindical de Estudios también. Bien, y José María en estos momentos es presidente de la sección de Relaciones Exteriores del Comité Económico Social Europeo. Es miembro del Comité Científico del Centro de Estudios Sindicales del Instituto de Florencia y del Grupo de Alto Nivel sobre Relaciones Laborales y Cambios Industriales en la Unión Europea. Él intervendrá en primer lugar. Le seguirá a continuación la intervención de Joan Coscubiela. Joan, gracias, muchas gracias por aceptar este embate. Abogado laboralista, sindicalista y político. Joan ha sido representante en Comú Podem en el Parlamento de Cataluña, secretario general de Comisiones Obreras de Cataluña entre 1995 y 2008. Diputado por Iniciativa per Cataluña del 2011 al 2015 y portavoz de Cataluña SIC Spot. Joan fue reconocido con la CREU de Sant Jordi en el año 2009. Es un placer, un gusto que estés junto con José María. Y en tercer lugar va a complementar vuestras intervenciones Ignacio Muro, que es colega de Futuro Alternativo, yo lo he conocido aquí en esta plataforma, Ignacio, economista, experto en análisis de la globalización, en nuevos modelos productivos, en transiciones digitales, precisamente. Ignacio es profesor de comunicación en la Carlos III. Tiene una enorme, larga experiencia en medios de comunicación, del 87 al 2005. Tuvo cargos de dirección importantes en la agencia EFE. Entre sus libros está la globalización de la información y la agencia de noticias. Esta no es mi empresa, otro libro suyo. Ignacio es vocal fundador de la Fundación Economistas Frente a la Crisis y es miembro del patronato de la Fundación Economistas Sin Fronteras. Presidente de la Plataforma por la Democracia Económica, vamos a hablar mucho de esto, y miembro del Consejo de la Fundación Primero de Mayo. Ignacio, junto con Fernando Prats y algunos otros colegas, es de los que ha ido escribiendo estos artículos que os digo, para los que me estáis escuchando, el último es en contexto, el 11 de septiembre, como dije, precisamente dio origen a querer organizar este diálogo. El mundo del trabajo ante el diálogo sobre un futuro alternativo. Se llama el artículo de Ignacio. Muchas gracias, Ignacio, por tu artículo, por impulsar este debate, porque has estado desde el principio organizándolo, suscribiéndolo, y vamos allá. Pues adelante. Tiene la palabra José María Azucia Ur. Buenas tardes, buenos días. Bueno, en primer lugar, naturalmente, agradecer, sinceramente, el haberme invitado a poder participar en esta reflexión, en este diálogo, que desde luego es absolutamente interesante y fundamental para el presente y para el futuro. Yo voy a decir algunas de las cuestiones que me parece que son relevantes a la hora de abordar esta problemática y en función, de alguna manera, de lo que ha sido mi trayectoria, que ha sido una trayectoria sindical y también europea. Y tratar de ver no solo cuáles son las definiciones de los desafíos o los objetivos, sino cómo se puede intentar solucionarlos. Bueno, en ese sentido, yo creo que la revolución digital implica riesgos, implica oportunidades. Y eso quiere decir que no hay un determinismo sobre cómo va a ser el impacto de todo. a ella, dependerá de lo que hagamos, como dependió en el pasado de otras revoluciones tecnológicas. Uno de los riesgos, o el riesgo fundamental que plantea esta revolución digital, sigo, por ejemplo, a autores como Alain Supio, al cual le tengo una gran estima, significa el riesgo de la deshumanización del trabajo. El que el trabajo se ha concebido sobre el modelo de los ordenadores, es decir, como el receptáculo de la ejecución de un programa de lo que ya está escrito. Trabajos evaluados a base de indicadores de logro, extraídos de la experiencia concreta de la tarea a realizar. Y de ahí, por ejemplo, pues plantean muchos problemas respecto a patologías de tipo mental, muchos problemas respecto a la realización dentro del trabajo, muchos problemas respecto a la enorme precariedad del trabajo. Hay algunos autores que han dicho que es una vuelta al siglo XIX, antes del régimen de asalariados. Es decir, es verdad que está habiendo sentencias, como la última y muy reciente, de los trabajadores de Globo, pero el reconocer que haya una relación laboral no es probablemente regular suficientemente esa relación laboral. Hay que decir que la tecnología no obliga a tener ese tipo de relación, no, diríamos, determina el que la relación laboral tenga que ser así. Es una opción, es una opción que sigue intereses, en definitiva, de negocio y de explotación, a base de la precariedad total, como ya sucedió en la primera revolución industrial. También abre posibilidades, oportunidades para el trabajo. Es posible que esa tecnología progresivamente tome en cuenta tareas que son calculables y programables. Pero eso siempre dependerá de si domesticamos a la tecnología o la tecnología nos domestica a nosotros. Eso quiere decir que, evidentemente, lo positivo es que se podría concentrar el trabajo en lo incalculable y lo improgramable, como dice Supiót. Puede ser un factor de emancipación, de libertad, de creatividad, de socialización con el otro y una forma también diferente de concebir la empresa y la gestión de la misma. De alguna manera, esta reflexión o este sistema dialéctico también creo que en el sindicalismo en general se aborda como un desafío, el desafío ecológico desde la perspectiva del mundo de trabajo, como algo en lo cual se mezcla el desafío ecológico con el desafío social, que van de la mano, que no pueden ir separados, que no habrá dos futuros distintos, que no habrá empleo, como dice un eslogan de la Confederación Sindical Internacional, no habrá empleo en un planeta muerto, pero seguramente no habrá cambio ecológico si no se solucionan los problemas también sociales, los problemas inmediatos con proyección en el futuro. En tercer lugar, en segundo lugar, tú has dicho, Carlos, que entramos en un nuevo periodo histórico que es absolutamente evidente con los impactos del cambio climático y de la sostenibilidad ecológica y creemos, yo creo que cree en general el sindicalismo, que como digo, eso tiene que pensarse al mismo tiempo también como retos sociales y inversamente los retos sociales como algo que tiene que ver con un planeta con recursos limitados. En esta interacción entre lo ambiental y lo social es necesario replantear los objetivos de la economía y la cuestión del crecimiento y del bienestar. El cambio climático, como se ha demostrado a lo largo de estos últimos años, no es un problema solamente ecológico, que sale de la naturaleza, es un problema sistémico que pone en cuestión nuestro modelo de producción, de transporte, de distribución, de consumo. Pone en cuestión los equilibrios y las alianzas geopolíticas, las relaciones sociales, las políticas económicas e industriales. Y hay que decir que las cuestiones sociales, para que sea aceptada esa transición ecológica, son fundamentales. Es decir, cómo se va a hacer la redistribución de la riqueza, la protección social, las cuestiones como la transición con sectores vulnerables, cómo compaginar el fin del mes con el fin del planeta, cómo no priorizarlo solo lo inmediato. El mundo está en manifestación en muchas partes del mundo, por sus cuestiones ecológicas, por supuesto, pero también y fundamentalmente por cuestiones sociales. En definitiva, tenemos que hacer, ese es el mensaje, creo yo, sindical muy fuerte, hay que hacer transiciones justas, que, por ejemplo, en la CSI Internacional, reposa en cinco elementos, participación y diálogo social, creación y mantenimiento del objetivo del pleno empleo y del empleo de calidad, hacer más ecológicas la formación, la educación, las competencias profesionales, respeto a los derechos del trabajo y de los derechos humanos, protección social. Y, naturalmente, las transiciones justas significan planificar, crear por etapas. No nos puede pasar, digo, desde la experiencia sindical en España, en fin, alguna vez lo he escrito incluso, Abril Martorell, cuando hacíamos las reconversiones industriales, nos decía que los sindicatos nos movíamos con tiempos geológicos, con mucha sorna, nos decía con mucha sorna, pero, desgraciadamente, los sindicatos decíamos que, además de hacer la reconversión para reducir las plantillas, había que crear otro tipo de sectores industriales, y es lo que no se hizo. Probablemente teníamos, en ese sentido, más horizonte de futuro de lo que tuvieron los gobiernos. En tercer lugar, hay que abordar el cambio de paradigma. Es decir, con la revolución conservadora de Thatcher, de Rieglan, la proclama de Blair, de Schröder, de Clinton, las políticas de austeridad radical, se cambió radicalmente el paradigma, diríamos, de los 30 gloriosos. El paradigma del modelo keynesiano, del modelo socialdemócrata, el empleo dejó de ser un objetivo. Cambió su significado. Pasó a ser pleno desempleo. Más vale un empleo precario que ninguno. Se solía decir, esa era la filosofía. Cualquier cosa en nombre del empleo. Se cambió la estructura aseológica del derecho del trabajo. No es importante perseverar el empleo, sino ponerle un precio y, sobre todo, una mayor facilidad de despido. El trabajo perdió centralidad en el espacio político, salvo para insistir en la desregulación. Se pasó de lo obligatorio a lo voluntario. Método abierto de coordinación en la Unión Europea, menos directivas, más desregulación, más responsabilidad social de las empresas, más flex y seguridad, que solo era flexibilidad. La transferencia del riesgo a los trabajadores, sus contratas, falsos autónomos, del bienestar al miedo, decía un libro de David Zanissi, de la seguridad a la inseguridad. Y, por lo tanto, los cambios imprescindibles, creemos, yo creo, desde luego, no serán posibles sin un cambio en la ideología. Como señala, supió también, citando a Polanyi, que más que ideología son creencias, son casi religiones, que han movido el capitalismo en los últimos 50 años. Bueno, ya viene todo el tema después de debate sobre qué tipo de capitalismo o no capitalismo. Bueno, en fin, no tengo tiempo. Sí me interesa decir, si tengo tiempo, el tema del reto de la diversidad. Hoy la igualdad ha pasado, ha dejado paso a la no discriminación. Antes, diríamos, nos hemos guiado por el tema de la desigualdad de clases, de ser víctimas de un mismo destino común, la desigualdad, la explotación. Ahora pasamos a luchas sectoriales, de género, de sexo, jubilados, de segregación, multidimedioambientalista, los chalecos amarillos, los jóvenes. Las desigualdades se han multiplicado e individualizado. Es decir, ¿cómo federalizamos eso? ¿Cómo se federaliza? Porque el riesgo es que lo federalicen y lo están federalizando. Los planteamientos, diríamos, populistas reaccionarios, que se aprovechan del miedo, de la conciencia de la gente, de la rabia de la gente ante la desprotección, ante la precariedad, ante la falta de horizonte, de futuro. Y, por lo tanto, eso es una cuestión muy importante. Lo mismo que es importante, naturalmente, desde el punto de vista sindical, cómo responder a una clase trabajadora que es muy distinta. No existen las grandes empresas, en fin, ha cambiado radicalmente la composición de la clase trabajadora. Y quiero terminar simplemente enunciando tres cuestiones. Primero, creo que son muy importantes las alianzas para mantener una trayectoria durante décadas. El tema del desafío del contrato ecológico y el contrato social requiere tiempo. No puede estar supeditado a cambios de mayorías en un gobierno. Tiene que haber una, diríamos, una mayoría social y política transversal que asuma una serie de principios y de objetivos fundamentales. Por lo tanto, es necesario una mayor concienciación de todo eso, no solo de lo que hay que hacer a corto plazo para que eso sea posible de lo que, también de lo que queremos a largo plazo. En realidad, el sindicalismo, el sindicalismo de clase, quiero decirlo, históricamente, creo que siempre ha sido un sindicalismo que es concreto, que es reformista en lo inmediato, pero que es revolucionario en largo plazo. Siempre ha luchado por la emancipación de la clase trabajadora y por el socialismo. Y dos cosas más, la preservación de la democracia. No habrá, creo yo, transición ecológica ni transición hacia un contrato social nuevo si no hay democracia. Y realmente, hoy, hay muchos movimientos que ponen en cuestión la democracia. En Europa y fuera de Europa, y ahí tenemos lo más cercano en cuanto a las elecciones en Estados Unidos. Y creo que tampoco será posible luchar bien por este objetivo si no hay una Europa completa, una Europa federal. Es el instrumento mejor, el único que podemos tener para trabajar por la fiscalidad, por lo social, por la democratización del gobierno económico, por la unión presupuestaria y también por tener un peso en el mundo para defender los intereses europeos y para mundializar la globalización. Muchísimas gracias, José María. Bueno, es una intervención de apertura que da para muchísimo. Comenzó planteando un par de dialécticas entre riesgos y oportunidades de la revolución digital y también entre la interconexión entre lo ecológico y lo social. José María continuó ya reivindicando las transiciones justas, el necesario cambio de paradigma, el reto a la diversidad y ha acabado planteando las necesidades de amplias alianzas, de fortalecimiento de la democracia y de la necesidad de una Europa unida. Bien, muchas gracias. Paso la palabra a Joan Poscubiera. Por favor, Joan, tu turno. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por esta invitación. Vamos a poner el reloj. De entrada ya ha quedado bien claro que es una intervención a título individual, por supuesto. De todas maneras quiero advertir desde entrada que a todas las preguntas que estabas planteando, Carlos, y tengo más dudas que certezas y más inseguridad que qué certidumbre las tenía, pero sin duda yo creo que como a todos un poco lo que hemos venido a llamar la pandemia del coronavirus las ha acrecentado. en todo caso desde mi punto de vista de las pocas virtudes que tiene este desastre de la pandemia es que nos está actuando como un espejo de una lupa al mismo tiempo. Un espejo que nos refleja la realidad en nuestra sociedad que existía pero que muchas veces no hemos querido ver. gran parte de las cosas que se ponen de manifiesto en esta crisis fueron ya advertidas en crisis anteriores y concretamente en la crisis financiera y la gran recesión 2008-2011 pero la pandemia las ha puesto yo diría desde un punto de vista con mucha más evidencia y al mismo tiempo está actuando como una especie de lupa que se acerca a la realidad focaliza en el conjunto del mundo en el conjunto del planeta pero también en cada uno de los países y nos saca a cada uno de nosotros nos saca los colores nos saca los granos que aparecen en nuestra realidad. Desde la perspectiva creo que va a ser imposible separar lo que yo veía leía pensaba antes de lo que en estos momentos esta pandemia me ha hecho dar de vueltas al coco fíjate bien Carlos que en tu intervención inicial has hablado de dos cosas a mí me ha parecido como sinónimos la crisis del capitalismo y una crisis civilizatoria lo primero que tendríamos que hacer es contextualizar qué nos está pasando en estos momentos estamos ante una crisis del neoliberalismo entendida como una fase del capitalismo que se inició con fuerza con la reacción conservadora de hace los años 80 del siglo pasado solo es eso estamos ante una crisis más profunda del capitalismo que es común al capitalismo manchesteriano al capitalismo socialdemócrata al capitalismo de estado de asia y concretamente de china al capitalismo ultra liberal o estamos incluso ante una crisis civilizatoria es decir que algunas de las cosas que están apareciendo son anteriores al capitalismo lo único que pasa es que el capitalismo las ha acrecentado creo que como pasa siempre en este tipo de cosas hay un poco hay un poco de todo pero tenemos ahora un acierto por fortuna para profundizar porque desde mi punto de vista hay un evento común y es que estamos ante una evidencia de la insostenibilidad ambiental socioeconómica y democrática de este sistema ojo que estemos ante una situación insostenible no quiere decir que inexorablemente eso vaya a modificarse en positivo hay un clásico creo me dicen que fue Lenin que decía aquello de que el capitalismo siempre tiene salidas o dicho de otra manera no hay no salida para el capitalismo desde esa perspectiva eso que llamamos las elecciones del coronavirus habrá que verlo porque entre las experiencias colectivas entre las experiencias individuales y colectivas y las elecciones políticas se se entremezclan se meten por el medio los intereses y yo siempre digo que cuando entender una cosa comporta dejar de tener importantes beneficios los incentivos para no entender son muy importantes y en estos momentos los sostenedores del sistema no tienen en general muchos incentivos para ese cambio bueno eso es un poco lo primero que quería plantear desde esa perspectiva en ese nivel de insostenibilidad se ha producido un fenómeno curioso es que como decía Zufir y estoy completamente de acuerdo con él hace mucho tiempo que el trabajo ha perdido centralidad política no social y la crisis del coronavirus le ha puesto de manifiesto la importancia de la centralidad social de los trabajos no solo del empleo de los trabajos especialmente de los trabajos de curas es un gran cambio que estamos empezando en nuestro momento de la mano impulsado dirigido por el movimiento feminista que creo que tiene una gran capacidad de transformación social pero lo que ha hecho la crisis ha puesto de manifiesto la centralidad social del trabajo pero esa centralidad social no se ha correspondido a la centralidad política la pérdida de la centralidad política del trabajo es brutal incluso entre los partidos del ámbito de las izquierdas desde esa perspectiva ¿en qué consiste desde el punto de vista ¿cuáles son esas causas de insostenibilidad? Algunas de ellas tienen tienen que ver con el propio sistema capitalista otras me atrevo a decir que son previas lo que pasa es que el capitalismo las ha agudizado por ejemplo civilización en sentido más amplio la hemos construido cada vez más sobre la cultura de la externalización de los riesgos y de los costes de todos contra todos del capital contra el trabajo de empresas centrales a empresas periféricas de los hombres a las mujeres de los nacionales hacia los inmigrantes de todos hacia el medio ambiente así funciona con el riesgo de que los con el riesgo con el agravante de que la vida nos ha demostrado que los riesgos que se externalizan vuelven multiplicados le votan multiplicados y eso es lo que nos está pasando en estos momentos es decir cuando tú rompes en el medio natural de otros seres vivos ignorando eso lo mismo que te puede pasar es un proceso zoonótico como el del coronavirus desde esta perspectiva es decir que aparezcan esas realidades y que encuentres absolutamente desarbolado luego y eso ya es más imputable a esta nueva etapa se ha producido una ruptura de algo que nos ha hecho humanos que es el equilibrio entre cooperación y competitividad nuestro salto en la escala evolutiva es ese equilibrio entre cooperación y competitividad en cambio llevamos unas décadas en que la competitividad ha anulado el espacio de la cooperación y eso siempre ha sido preocupante pero en un mundo global interdependiente no entender la cooperación es tener comportamientos suicidas desde el punto de vista entonces eso eso es la situación que teníamos alguien le llama transición yo creo que es algo más que transición yo creo que estamos ante unas disrupciones muy profundas mucho más posiblemente de esas que configuran cambios de épocas que siempre vienen de las manos de los cambios tecnológicos y de su incidencia en las estructuras sociales desde el punto de vista esa transición esas disrupciones digo disrupciones porque es que se ha roto todo lo que conocíamos se ha roto el espacio temporal decía antes Zufián sobre que el sindicalismo funciona con tiempos geológicos la imputación que nos hacía Abril Martorey bueno pero la verdad es que el sindicalismo como todo el mundo industrial funciona en tiempos analógicos en España hemos pasado en medio siglo de tiempos agrarios tiempos industriales tiempos digitales una velocidad brutal por si fuera poco el territorio nacional donde se ha construido la industrialización ha desaparecido y estamos en un espacio profundamente global y todo ello a una velocidad que hace que la capacidad de las estructuras sociales institucionales que construimos para civilizar el capitalismo hayan hecho aguas estamos a un término de dislocación sinceramente no nos sirven y no nos sirven ninguna no nos sirven tal como la configuramos en estos momentos en eso consiste la crisis del sindicalismo que es una crisis real es la crisis de todas las estructuras de intermediación social mucho más lo son la de los partidos políticos comparte con las entidades sociales todas incluso con aquellas que creen que no están sometidas a esa crisis por supuesto los medios de comunicación y de eso Ignacio Muro nos podría hablar mucho porque sabe entonces ante esas disrupciones que son tecnológico digital que es ambiental ojo demográfica muy muy importante demográfica que va a trastocar todos los equilibrios entre imperios los está trastocando ya pero al mismo tiempo nos sitúa delante de un reto brutal y es que alguien quiera convertir la lucha de clases lo está intentando en una lucha entre generaciones lo está intentando ya desde hace mucho tiempo entonces bueno ese es el reto que tiene el sindicalismo en estos momentos como todas las estructuras yo estoy convencido que el sindicalismo como organizador del factor trabajo va a continuar jugando un papel determinante y va a recuperar una cierta centralidad política pero claro será otro sindicalismo como será otro trabajo porque sería tan ingenuo es pensar el fin del trabajo como pensar que el trabajo va a continuar siendo como lo hemos concebido en la sociedad industrial ese es yo creo el reto fundamental pero un punto de partida clave es ser conscientes de que el trabajo va a continuar jugando un papel de centralidad social y política lo ha sido siempre las sociedades se han articulado alrededor de la forma de trabajo esclavismo servidumbre mercantilización industrialización no sé cómo le vamos a llamar a esto que está empezando esta gran disrupción que estamos empezando entonces en ese sentido algunos de los elementos ya han comenzado por ejemplo el cambio de concepto trabajo a empleos es evidente que el futuro va a ser una sociedad en la que los ingresos de las personas no van a depender exclusivamente del factor trabajo cómo articulemos eso es tremendamente complicado y lo de las transiciones es determinante porque el papel lo aguanta todo y estas conversaciones nuestras también lo aguantan todo aquí podemos decir las cosas que sean pero luego cuando uno se pone Zufiado lo sabe cuando uno se pone a tener que gobernar esas cosas se convierte un poco más fácil porque las transiciones tienen costes y la transición justa es una palabra muy bonita pero muy complicada de plantear porque no solo son transiciones entre personas son transiciones entre colectivos son transiciones entre territorios por ejemplo Zufiado lo conoce muy bien la negoció la transición de la reconversión industrial del norte desde la perspectiva de las personas que se fueron Hollywood por esa perspectiva de los territorios que quedaron y de las generaciones que se quedaron ahí desastrosa entonces complicado yo para dar un toque de ilusión en el tema creo que lo que debemos es intentar además de tener un diagnóstico creo que ha llegado el momento de imaginar un nuevo pacto social civilizatorio el que teníamos no nos sirve necesitamos necesitamos imaginar no sé quién fue que dijo que en este tipo de momentos gana el que imagina primero claro que además de imaginar y proponer necesitamos una cosa que se llama fuerza y esa musculatura no la tenemos y se llama también sujeto político o al menos lo llamábamos los sujetos históricos termino con una cosa a mí unos temas que me han sorprendido me han dejado desconcertado no sé si vosotros tenéis alguna respuesta y yo entré en esta crisis de la pandemia convencido que feminismo y ecologismo están llamados a jugar un papel determinante en la construcción de esos nuevos sujetos históricos por una razón porque ambos son portadores de valores universales que son determinantes para construir ese pacto social civilizatorio en un mundo que tiene tendencia al individualismo y al corporativismo pero sinceramente estoy un poco consternado estoy un poco desconcertado no sé si alguno tiene alguna explicación porque justo en el momento en el que se hace más evidente por ejemplo la importancia de los cuidados y por tanto el protagonismo del feminismo en eso o la crisis ecológica que provoca el coronavirus junto en esos momentos los sujetos portadores de esos valores desde mi perspectiva como con todos no han sabido no hemos sabido perdón en primera persona del plural no hemos sabido jugar ese papel de protagonista supongo porque estamos todos al menos yo desconcertado totalmente y con más dudas que que certezas fortes gracias muchas gracias Juan empezó planteándonos que hablaba desde la duda de la incertidumbre y ha acabado por eso te agradezco en nombre de todas y todos los que estamos escuchando este pensamiento abierto abierto completamente abierto personal sobre las incertidumbres que tiene tanto valor se ha ido sumando a cosas planteadas por José María ahora va a intervenir Ignacio Muro pero por favor todos los que estéis escuchando y siguiendo el diálogo pues retomar retomar y iremos retomando este cuestionamiento esta pregunta inicial de Juan ¿cuál es la crisis? ¿de qué? ¿quién? ¿de cuál es la crisis? a partir de una evidencia de lo insostenible pero ha planteado con claridad que de ahí no se sigue necesariamente un mundo más positivo ¿no? por muy insostenible que sea ha vuelto a recoger el tema de la no centralidad política del trabajo aunque sea una centralidad social que ya había ido abordando se ha metido ha identificado brevemente alguna de las causas o factores que están debajo de esa insostenibilidad toda la externalización se ha mencionado este es un tema clave el desequilibrio entre cooperación y competencia y competitividad que es clave también absolutamente ha puesto pensamiento sobre no tomemos la palabra y el concepto de transición sin más sino hay mucho de disrupción mucho de dislocación en todo ello y bueno acaba reivindicando por mirando a futuro un nuevo pacto social ¿no? y cuál es el papel de los movimientos como el feminismo el ecologismo que tanta esperanza nos dan pero también tenemos que evaluarlos una y otra vez estos nuevos sujetos ¿no? muchísimas gracias Joan muchas gracias vamos sumando temas y tiene la palabra Ignacio Ignacio Duro adelante Ignacio Muro por favor bueno buenas buenas tardes a todos gracias compañeros por esta invitación de la que yo efectivamente formo parte del grupo que lo organiza o sea que era fácil invitarme a mí mismo retomo lo que decía Joan que era el tema de la centralidad de la no centralidad política del trabajo en el fondo es como dice Joan hay colectivos y hay valores que se entienden como universales y en eso está la igualdad del hombre la mujer de género la igualdad de razas y probablemente digamos el tema ecológico y sin embargo esa conciencia universal es una conciencia universal digamos que que no está suficientemente con capacidad de transformación de la realidad y sin embargo esa sensación de 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 que no podemos o de que no sabemos cómo hacer hay que retomar a la convicción de lo que ha sido la historia y es que donde hay donde siempre que hay injusticia hay hay resistencia y siempre que hay opresión encuentra la gente un camino para cambiar las cosas y la verdad es que injusticia y opresión hay mucha en este mundo entonces estamos en un momento en que las condiciones sociales hacia la hacia la soledad de la gente conviven con unas condiciones de vida terribles que no imaginábamos hace 20 o 30 años y por tanto la pregunta es cómo se construye conciencia o cómo no se construye conciencia en este momento qué dificultades tenemos empezaba a recordar a la amiga Margaret Thatcher a la nueva amiga Margaret Thatcher cuando la preguntaban qué es la sociedad y decía la sociedad no existe tal cosa solo existen individuos hombres y mujeres no se sabe si era premonitorio esa ideología para anticiparnos lo que ha sido lo que el capitalismo está construyendo como dice muy bien Joan o sinceramente era una locura metafísica no parece que realmente la multifragmentación de la sociedad que ha empezado con las externalizaciones pero que acaba con la persona sola trabajando ahora en su casa en un teletrabajo pero mucha gente partida en múltiples tareas y en múltiples trabajos en una fragmentación de su vida tremenda pareciera que el capitalismo hubiera ido en la línea de lo que el liberalismo apetecía que era el hombre solo trabajando y algunas grandes corporaciones sirviendo de cascarón de centro de centro organizador del universo con unas con unas estructuras internas pero sobre todo cada vez con más gente fuera pivotando como si fueran satélites solos en microempresas solos en autónomos solos organizados sean indefensos ante la realidad por tanto el problema de la construcción de la conciencia el problema de cómo se relaciona la injusticia y la conciencia me parece un tema central y el otro tema en otro orden conectando con lo que decía la Margaret Thatcher recordaba en el artículo la pirámide de Maslow que era un sociólogo que en 1940 y tantos decía que la gente tenía tendencia a quería resolver primero sus necesidades básicas pero que una vez resueltas sus necesidades básicas empezaba a construir una vida con aspiraciones de valores superiores en los que digamos la ética el equilibrio la sostenibilidad todos los elementos que ahora incorporamos como valores superiores en la vida formarían parte de de la consecuencia de haber satisfecho las necesidades básicas por tanto la sociedad evolucionaría hacia valores superiores e iría perdiendo los valores intrinsecamente primarios asociados a la sobrevivencia lo que está ocurriendo desgraciadamente esto que lo hizo en el año 45 y valió durante buena parte del siglo XX es que el capitalismo ha roto y realmente donde creíamos que había sociedades preparadas para valores superiores se empiezan a desgajar muchas capas y empiezan a pensar solo cómo sobrevivo el día mañana las crisis sucesivas y sobre todo el capitalismo en el centro del mundo en el centro de los países europeos en el centro de Estados Unidos es un capitalismo que excluye cada vez más a la gente que rompe las clases medias que separa lo que sería digamos la lógica de integración típica que fue en los años 70 el capitalismo y lo que está haciendo de rompiendo y rompiendo arriba abajo la sociedad y por tanto los que están arriba pueden seguir pensando en valores superiores los que están abajo piensan en la subsistencia y esta gran contradicción es una contradicción que hace muy difícil la construcción de la conciencia general que decíamos antes no solo valores es que la centralidad del trabajo que decía Joan la centralidad del trabajo acaba construyendo forma de pensar no es el único factor sin duda pero la mentalidad la conciencia se crea como decía Marx el ser social determina la conciencia social en última instancia o sea la gente termina pensando como vive si vive en un barrio determinado apartado y sufriendo y en condiciones infrahumanas en vivienda o muy cerca de lo infrahumano se sigue pareciendo tiene unos elementos de solidaridad con los suyos y si vive en una parte elitista pues no tiene elementos de solidaridad con los otros suyos con los otros entonces es obvio que el ser social determina de alguna manera y la gente la multifragmentación del tejido productivo y la gente solo hace que tenga una mentalidad en la que lo colectivo el trabajo de los sindicatos los partidos políticos los partidos políticos obreros porque todavía el partido socialista se sigue llamando socialista obrero y eso sería la expresión de cómo la centralidad era la centralidad política ser obrero o ser capitalista era lo que determinaba un partido ahora el partido socialista es un partido interclasista de clama media y recuerda vagamente el sentido de obrero porque ha perdido centralidad política en el mundo del trabajo esa construcción de la conciencia efectivamente como decía Joan pasa por un bien común un bien común pero ese bien común que en el que está el ecologismo en el que está todos los elementos que nos configuran y que configuran mucho las mentalidades urbanas y de clases medias no son suficientes para atraer la vida del que está solo y desamparado y lo que quiere es protección o lo que quiere saber es que le pasa mañana este hombre solo cómo evoluciona ahí la construcción de la conciencia eso influye mucho como decía Joan antes necesitaba como los medios los medios de comunicación la cultura lo que le viene de arriba lo que le viene de arriba es aglutínate en razas aglutínate en patrias aglutínate o sea vuelve otra vez a resurgir elementos de cohesión que están fuera de la lógica de la lógica que nos han llevado al progreso porque la lógica que ha llevado al progreso es que los progresos económicos exigen resistencia del trabajo para crear productividad porque solo haciendo caro el trabajo al final se crean cambios y cambios y cambios y cambios y va avanzando el mundo lo peor del asunto es que esto afecta a la vida misma de la gente quiere decir muchísima gente hoy muchísimos jóvenes hoy no es que partan de una sociedad dual partida por la mitad es que su vida está partida por la mitad o sea la vida de los jóvenes tiene por una parte una sobre cualificación normalmente están han estudiado más porque se creían que el futuro siendo estando formado profesionalmente podían conseguir un mundo mejor o una solución mejor para ellos y al mismo tiempo están en una infravaloración de sus relaciones haciendo cualquier tipo de trabajos ¿qué es lo que hace? ¿cómo vive la gente? pues vive como puede sacando dinero como puede en multifragmentación de cositas para llegar a los mil euros si puede y tiene capacidad intelectual y ahí las tecnologías le favorecen para mejor aspirar a una cierta realización en elementos marginales de su vida a lo mejor tiene un blog a lo mejor hace música porque las nuevas tecnologías le felicitan un elemento de creatividad pero la vida no le deja tiempo para la creatividad o sea paradójicamente estamos construyendo un mundo en el que sería posible un mundo mejor un mundo de gente mucho más capacitada pero un mundo que necesita resolver primero las carencias básicas de la gente y ahí estaba la alusión que hacía antes Carlos a la renta básica o sea si el trabajo el trabajo en el sentido con conexión con el empleo no conexión con cualquier actividad creativa con cualquier actividad vital si el trabajo vinculado con el empleo es algo que tiende a desaparecer es obvio que nos tenemos que plantear elementos de garantía mínimos elementos de garantía que hagan que haya suelos en los que la gente pueda tener elementos pueda desarrollar su creatividad que si es verdad que las tecnologías favorecen o sea que estamos en un gran contexto entre la soledad absoluta del hombre la explotación absoluta de las grandes mayorías la necesidad de crear una conciencia colectiva la necesidad digamos de enfrentarnos a un mundo absolutamente desigual y todo ello en un contexto de transiciones realmente complejas el pesimismo que citaba Joan o el pesimismo o decir la garantía de que el mundo va a mejor no está asegurada la verdad es que tenemos un pánico de que los indicios es que en las próximas en los próximos años se está fraguando algo tiene una sensación de que no vamos hacia adelante sino hacia atrás y sin embargo y sin embargo las fuerzas que están ocultas y que se están madurando y que están levantándose ya están ahí porque la gente se mueve y se sigue moviendo pensando en que tiene derecho a un mundo mejor yo creo que hay condiciones objetivas en el mundo para que todo el mundo viva mucho mejor de como vive yo creo que con esto pues doy paso al debate si queréis fenomenal si si Ignacio efectivamente muchas gracias y da paso de sobra vamos vamos a ello bueno muchas gracias porque tu aproximación ha sido además igual que la anterior muy complementaria Ignacio lo ha lo ha agarrado desde la gente ha empezado hablando de la soledad de tanta gente y lo ha planteado en el si si José María Zufiagur nos había hablado de que todo esto conlleva cambios ideológicos desde una perspectiva de los dominantes a los pero cambios ideológicos de todo el mundo y Joan estaba hablando de nuevos sujetos políticos movimientos etcétera tú lo has agarrado desde la conciencia de la construcción de la conciencia la relación de justicia y conciencia que es muy importante y luego otro tema que has planteado son los valores se esperaba que se evolucionara la humanidad a valores más altos pero claro ha mostrado una contradicción brutal cuando una gran parte de esa humanidad está absolutamente en la subsistencia y en la precariedad ¿cómo entonces es posible pasar a los valores más altos que requiere el cambio civilizatorio etcétera etcétera yo creo que ahí bueno por lo tanto pues está más que sembrado los términos los hilos para el debate y el diálogo así que si os parece vamos a pasar a dar la palabra a la fila cero a otros tres invitados que paso a presentar y os pido que pues comentéis que contrastéis añadáis a ver qué hilos de los que han planteado los tres colegas muchas gracias a los tres tenemos intervendrá en primer lugar Carmen Madorran Carmen es filósofa doctora en filosofía en la Universidad Autónoma de Madrid tiene un máster en crítica y argumentación filosófica y otro en bioética y derecho Carmen es miembro de Demos Paz del instituto al que yo pertenezco y dirijo pero quiero señalar algo muy importante en Carmen ella está en el grupo de investigación transdisciplinar sobre transiciones socioecológicas de la Universidad Autónoma donde está Jorge Riesman nuestro compañero y bueno pues está también aparte de sus publicaciones está en el consejo de redacción de papeles papeles de relaciones ecosociales y cambio global y es miembro de la asociación de foro transiciones tan vinculada a futuro alternativo bueno además de todo ello quiero señalar que Carmen es madre hace 15 días de una preciosidad y entonces va a intervenir la primera y hemos pactado que si desaparece la cámara pues es porque se dedica a otras tareas pero que ella seguirá escuchando y luego participando me ha dicho sin problema ninguno lo puedes decir bueno igual que antes voy a presentar a Juan Zafra es un gusto que intervendrá después Juan Zafra tenemos aquí a un periodista profesor de periodismo en la Carlos III y Juan es el director de Telos la revista del grupo telefónica organizador precisamente de debates y diálogos importantes tiene una larguísima trayectoria en prensa y radio nos interesa muchísimo el aspecto de comunicación que ya ha salido Juan ha sido asesor de la Secretaría de Estado de Comunicación del gobierno de España y responsable de comunicación del plan Avanza para el impulso de la sociedad de la información así que es un placer también que hayas aceptado y que ahora puedas contrastar y luego en tercer lugar intervendrá Luis González Luis es un doctor en ciencias químicas por la complutense ecologista Juan Luis es miembro desde su fundación de ecologistas en acción ha estado hasta 2015 en su secretaría confederal y durante nueve años co-coordinador de ecologistas es socio de la cooperativa Garúa ha publicado decenas de libros sobre aspectos diferentes del ecologismo social es colaborador con la fundación Aguardo del Empleado y es el responsable de ecosocialización en los centros escolares de esta fundación es un gusto que una filósofa un periodista y un ecologista comenten desde el ángulo que quieran aquí si os pido la intervención es un poco más breve por favor que las anteriores para que tengamos tiempo luego de ir trenzando una posición o un hilo con otro os pido que sobre unos 4 minutos 5 podéis intervenir cada uno Carmen tu turno adelante Buenas tardes gracias a los organizadores por contar conmigo para este debate han salido ya muchas cosas yo he ido recogiendo algunas y quizá al hilo de algunas de ellas en concreto cuando se comentaba la necesidad de pensar en un cambio de paradigma un cambio de modelo desde la primera intervención o también cuando Joan mencionaba la insostenibilidad del modelo actual tanto social como económica como medioambiental la insostenibilidad por tanto del sistema a mí me recordaba esto que escribió Paco Fernández Güey otro filósofo de referencia en estas cuestiones él decía aquello de que ser utópico está bien visto siempre que esa sociedad mejor alternativa más justa más igualitaria más habitable no sea de este mundo en definitiva siempre que aceptemos está bien visto ser utópico siempre que aceptemos por seguir citando a Thatcher como ya se ha hecho esta tarde que no hay alternativa y creo que ante el desastre ecológico y social que también se ha mencionado que lleva aparejado el capitalismo aunque como bien decía Joan pues no sea necesariamente su origen o el origen de todos estos males que nos han traído hasta aquí creo que pensar o dejar de lado la reflexión sobre las alternativas completas al modelo de producción distribución y consumo pues es algo que no podemos permitirnos y en ese sentido yo creo que quizá por añadir también comentaba Carlos al principio que habría que darle una vuelta a la reflexión más a largo plazo también la cuestión de los tiempos que ha salido no solo la inmediatez de las medidas que sin duda sino también un poco la mirada más a larga distancia pues yo creo que urge pensar repensar y evaluar muy bien esos modelos alternativos y bueno creo que muchas veces nos sucede no solo en los movimientos sociales y en las organizaciones sindicales y políticas sino también y muchísimo en la filosofía y en el ámbito académico nos pasa demasiado que damos excesivo peso a la labor crítica destructiva si queremos a decir esto que hay no me sirve esto que hay no funciona y creo que es imprescindible acompañarlo con el otro movimiento con el movimiento complementario de estudiar en serio pues como sí querríamos que fuesen nuestras instituciones un poco el atrevernos a pensar cómo querríamos que fuese nuestro modelo de producción distribución y consumo esto tiene que ver también con esa técnica del backcasting que se llama que es simplemente definir en primer lugar aunque sea difícil un escenario futuro que nos parezca ese sí deseable en este caso sostenible y justo y desde allí ir recorriendo hacia atrás los pasos que habría que dar para conectar esa sociedad mejor ese modelo en este caso socioeconómico que sí nos parezca deseable con nuestro presente y en concreto voy centrando un poco el tiro en concreto yo diría que un modelo alternativo dentro de todos los que se han planteado del socialismo democrático lo que se puede considerar el socialismo democrático es precisamente la democracia económica algo en lo que pues algunos de los intervinientes en concreto Ignacio Muro pues también saben y de sobra también por mencionar ese tema la democracia económica en concreto yo diría en la formulación que ha hecho David Zweikart que es un profesor de Chicago aunque no puedo entrar en detalle sí quería apuntar un par de rasgos él caracteriza el capitalismo aunque ya sepamos que no es lo mismo Suecia que Estados Unidos con tres instituciones fundamentales propiedad privada de los medios de producción mercado y trabajo asalariado y lo que plantea consumo de lo alternativo esto es solo para asomarnos mínimamente a la democracia económica es autogestión de los trabajadores por tanto un sistema fuerte de participación de los trabajadores a través de empresas cooperativas gestionadas por ellos mercado únicamente como para el intercambio de bienes y servicios y un fuerte control social de la inversión y por concretar todavía más lo que puede ser un escenario de transición hacia este modelo que para otros sería en sí mismo un punto de llegada yo lo plantearía como un escenario de transición un buen mecanismo sería y esto ya entra en el terreno de la política concreta ampliar la democracia y hacerla llegar a esferas donde ahora apenas existe en concreto por supuesto al ámbito del trabajo de la empresa privada y esto puede hacerse de muchas formas algunas de ellas sería simplemente profundizar en medidas que ya existen en otros países aunque en el nuestro en España suene revolucionario Alemania y Suecia ya contemplan la obligación de incluir a los trabajadores en los consejos de administración de las empresas por ejemplo y nuestra propia constitución ya establece como propuesta programática esa que los poderes públicos tienen que promover esas diversas formas de participación en la empresa el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción ahora que tanto citan algunos la constitución quizá convendría ver también esta otra perspectiva que también recoge ahí en definitiva y por terminar yo creo como han mencionado los anteriores intervinientes que esa unión de una insostenibilidad brutal en términos sociales y ecológicos no es necesariamente algo que nos vaya a llevar de la mano y por sí solo a un escenario más deseable a una sociedad más justa y sostenible ni mucho menos sino que va a haber que empujarla y para eso yo sí me apoyaría en estos dos movimientos o en el híbrido entre el feminismo y el ecologismo que se mencionaba el ecofeminismo y los movimientos sociales que llevan ya un tiempo caminando en esta senda creo que quizá esa visión de conjunto tener claro cuál es o cuál puede ser un escenario deseable de llegada podría aportar algo y bueno para eso creo que desde la filosofía desde el ámbito quizá más de la reflexión pues podemos intentar contribuir contribuir mínimamente al debate y la discusión por mi parte por ahora nada más hay muchas más cosas de las que habéis mencionado pero luego luego seguimos gracias Carmen por esa esa disciplina esa autodisciplina de agarrar solo un aspecto y sobre todo situarte en la perspectiva de las alternativas no solo de la crítica negativa al sistema sino qué podemos hacer toda esa metodología de escenarios de llegada de transición para todos los que nos están escuchando supongo pero desde luego para futuro alternativo te aseguro que es oro y fundamental y lo vamos a porque es precisamente para eso para lo que ha surgido esta plataforma que así se llama futuro alternativo vamos a ver qué alternativas son las que se pueden dibujar y por las que luchamos así que muchas gracias Carmen bueno paso la palabra por donde lo agarrarías Juan Juan Zafra adelante por favor muchísimas gracias muchísimas gracias por la oportunidad y gracias también a los ponentes porque realmente ha sido exposiciones muy enriquecedoras bueno yo cogiendo las palabras de Coscubiela pues me vais a permitir que en este desconcierto generalizado pues lance algunas ideas y seguramente muy en línea con lo que han comentado los ponentes anteriormente o sea nada más lejos de la confrontación Carlos como tú decías sino tratar de enriquecer el debate vivimos vivíamos en tiempos de complejidad y lo que nos ha ocurrido con COVID-19 es que nos ha estallado la incertidumbre la inestabilidad y nos ha conducido a este desconcierto casi diría que desorientación y tomando la pregunta que lanzas ¿por dónde lo tomarías? pues por repensar repensar el mundo o sea sí construir alternativas estamos viviendo estábamos viviendo en un mundo insostenible de desequilibrios y desigualdades que habían provocado que todas las alarmas globales estuvieran sonando y estábamos desatendiendo esas alarmas y profundizando en el desequilibrio en la insostenibilidad entendida como equilibrio entre los humanos en la relación entre los humanos en la relación de los humanos con el planeta y en los modelos de vida que nos habíamos impuesto y que veníamos arrastrando desde la era industrial la prueba de los riesgos que estábamos asumiendo es COVID-19 pero también lo es la incapacidad manifiesta para resolver un problema que es global y que exige una visión a largo plazo más allá de las emergencias sanitarias o económicas que nos están surgiendo vivir en la sobreabundancia en la que estábamos los países desarrollados acaparando riqueza tiene estos entraña estas pandemias entraña cambio climático entraña desastres medioambientales entraña conflictos sociales conflictos raciales conflictos geopolíticos económicos humanos incluso tiene que ver con el uso que hacemos de herramientas tecnológicas como las plataformas las redes sociales y la tergiversación con la que se están utilizando las tecnologías de la información y la comunicación en nuestra sociedad de manera dominante cuando son un instrumento de conocimiento como se había aspirado desde la biblioteca de Alejandría lo que parece que nos tiene copados es la desinformación y la manipulación no es para esto para lo que se construyó y se desarrolló sobre todo internet y las tecnologías de la información y la comunicación que por cierto han sido determinantes para sostener para eso que se ha dado en llamar la resiliencia para sostener en funcionamiento la sociedad con el embate de COVID bueno no querría sonar catastrofista ya muchos me conocéis y me declaro tecnooptimista humanista hay que repantearlo todo hay que asumir que la tecnología es una herramienta humana creo que que ha sido José María el que lo ha mencionado es una creación de los hombres y solo tiene sentido el progreso tecnológico y científico solo tiene sentido si lo desarrollamos pensando en el bien social o sea yo cuando se plantean las cuestiones éticas del progreso tecnológico y científico pues realmente me echo a temblar porque no sé por qué si no se está en los laboratorios tratando de de hacer descubrimientos innovaciones avances si no es para mejorar el bienestar de toda la de toda la humanidad nos lo nos está cambiando todo y hay que asumir que todo el tiempo pasado fue anterior y que lo que tenemos ahora son nuevas herramientas que nos permiten construir un nuevo un nuevo mundo estamos afrontando una revolución una revolución que como todas las revoluciones empieza por la cultura por el conocimiento trayéndola al mundo del trabajo esta misma tarde volví a hablar con Jeremy Rifkin que sabéis que es el gran precursor del New Green Deal y volvíamos a insistir en la necesidad de pivotar esa revolución en lo que toca a los modelos sobre las redes y la consolidación de las redes lo que han sido siempre los pilares de las grandes revoluciones industriales la revolución de las telecomunicaciones porque eso permite irradiar una nueva cultura a partir del conocimiento conocimiento abierto que ya tenemos posibilidad de desarrollar las redes energéticas con nuevos modelos también abiertos también horizontales también colaborativos y las redes de movilidad con eso se transforma el mundo lo que no podemos seguir es en modelos de movilidad basadas en combustibles fósiles extractivos y que nos llevan a estas situaciones de emergencia climática ya voy terminando me gustaría apuntar sobre el mundo del trabajo yo creo que tenemos que asumir que vamos hacia un mundo en el que el trabajo deja de ser lo único que da sentido a nuestras vidas y tenemos que armar una nueva sociedad en la que los robots juegan la automatización de los robots juegan un papel muy importante y tenemos que desarrollar aspectos que tienen que ver con la fiscalidad que tienen que ver con la redistribución de la riqueza que tienen que ver con actividades humanas que ahora mismo están siendo vapuleadas por determinados poderes que siguen anclados en la revolución industrial como son la cultura la filosofía las artes el pensamiento suena utópico sí lo que no se sueña no se construye jamás y las situaciones de emergencia insisto nos han traído hasta aquí hasta una parálisis global en la que no sabemos siquiera quién nos está marcando el paso el empoderamiento de la ciudadanía puede venir también con la tecnología viene con la tecnología siempre y cuando la tecnología no se deje llevar por esos poderes absorbentes hay que pensar en un plan A no tenemos plan B para este mundo como se ha demostrado hace falta un nuevo modelo de crecimiento que ponga el énfasis en la riqueza social y no solo económica no solo financiera que tenga un enfoque local que vele por lo local pero implicado en un mundo que es horizontal hay que reinventar el trabajo hay que tener modelos de producción y de consumo sostenibles que no sean ni extractivos ni contaminantes y ¿cómo lo hacemos? yo creo que eso de principio tiene que ver con muchas renuncias renuncias a posiciones de poder económico y político tiene que ver con apertura a la participación de la ciudadanía a la transparencia y sobre todo a la generosidad gracias por la oportunidad perfecto gracias a ti Juan has planteado muchas cosas entre otras se vuelve a la dualidad la dialéctica entre los impactos que tiene la revolución tecnológica has hablado de tergiversación de desinformación de manipulación pero al mismo tiempo del enorme potencial de resiliencia de creatividad de ciudadanía que hay en esas mismas tecnologías aparte de otras cosas que has planteado con eso se vuelve al primer tema de lo que planteó José María Zufiaur con la revolución digital cuando él decía que había riesgos muy claros de deshumanización habló pero también oportunidades de nueva socialización en eso estamos no me gusta la palabra batalla pero el dilema está abierto pero está marcando un poco por donde tenemos que hacer el esfuerzo muchas gracias Juan yo os estoy hablando claro como todo el mundo yo estoy en mi casa os estoy viendo y tengo aquí el móvil que está conectado con nuestro colega Jesús Salgado y no os podéis imaginar el chat como está entonces voy a dar la palabra a Luis González vamos a cerrar el turno os voy a pasar la palabra a todos para que digáis alguna cosa sobre lo que se está diciendo y yo mientras voy a filtraros enseguida enorme cantidad de cuestiones temas propuestas que hay en el chat que haremos un turno llevamos ya hora y doce minutos nos quedan estaba previsto hora y media y si hace falta se alarga un poquito más así que ahora yo como moderador tengo que acelerar un poquito Luis tienes la palabra y yo luego ya voy voy atendiendo a lo que me está pasando Jesús adelante Luis pues muchas gracias por la palabra y muchas gracias por la invitación por supuesto la verdad es que han salido un montón de temas sobre los que me gustaría polemizar sobre si la Unión Europea es un agente de cambio en positivo sobre si lo digital tiene larga vida sobre si la tecnología es neutral sobre si el empleo está desapareciendo sobre esos nuevos modelos de crecimiento o el Green New Deal o sobre ese falta por parte del ecologismo del feminismo de saber aprovechar las oportunidades que tenemos no voy a entrar en ninguna de ellas porque bueno voy a intentar una intervención corta y me voy a centrar solamente en un aspecto partiendo de la idea que comentaba José María al principio de que no existe trabajo en un planeta muerto bueno pues vamos a intentar profundizar un poco en qué significa esto porque creo que estábamos de acuerdo con matices probablemente si nos ponemos a ir al detalle que estamos viviendo en un momento de crisis civilizatoria de crisis sistémica de crisis muy profunda en el cual lo ambiental desempeña un papel muy muy importante muy importante en dos aspectos uno en el que tiene que ver con la profundidad de la crisis que tenemos tenemos unos grados de extralimitación ambiental como ninguna otra persona a lo largo de la historia de la humanidad ha conocido ningún otro territorio ninguna otra civilización y además tenemos muy 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 poco tiempo para cometer los cambios porque bueno si estuviésemos teniendo este debate en 1980 pues en aquellos tiempos de Margaret Thatcher y demás bueno pues podríamos pensar en procesos de transición lentos y demás eso no es ahora estamos en el 2020 en el 2020 pues acaba de salir hace unos meses un último informe de Naciones Unidas que planteaba los ritmos de reducción que tenemos que hacer de las emisiones de gases de efecto invernadero para meternos dentro de unos mínimos límites de seguridad climática que ni siquiera está claro que sean de seguridad y esos ritmos de reducción son brutales 7,6% al año de media a nivel global bueno pues hace también unos meses hemos hecho un informe para ecologistas en acción en el que también participó Carmen en el que hemos intentado ponerle números a este tipo de cosas no solamente hacer discursos de cómo hacer transiciones justas sino cómo transiciones que nos metan dentro de los límites ambientales en el caso de la economía española bueno pues cómo eso afecta al mundo del empleo y cómo todo eso se tiene que reconfigurar vamos de hecho no hemos trabajado solo con el empleo sino con una visión más global del trabajo en general del cual una parte una parte además que ni siquiera llega al 50% es el empleo porque más del 50% tiene que ver con otro tipo de trabajos que hacemos pues no de forma remunerada pues esos trabajos de cuidados pues mayoritariamente realizados por los empleados bueno y qué nos sale en los datos pues lo que nos sale es que para meternos dentro de esos márgenes de seguridad climática el nivel de reconfiguración que tenemos que hacer en la economía española en la década que se abre ahora 2020-2030 es fortísimo y básicamente se articula con tres tipos de medidas una reducción muy importante en lo que tiene que ver con el tamaño de nuestra economía y con muchas de las actividades en las que hacemos y cuando digo muy importante me refiero a muy importante no algo anecdótico por ejemplo a nivel de climatización en los hogares estamos hablando de reducciones del orden del 50% de los consumos energéticos que no se alcanzan solamente con mayor eficiencia energética o a nivel de lo que estamos hablando pues de sectores enteros pues estamos hablando de reducciones muy fuertes por ejemplo lo que tiene que ver pues con el transporte con la construcción o con el turismo que a nadie se le escapan las implicaciones económicas que esto tiene segunda medida una fortísima localización de nuestra economía que haga pues que un nivel de intercambios es tan brutal como el que tenemos a nivel exterior y que conlleva pues toda una serie de emisiones como consumos energéticos y demás pues lo reduzcamos reducciones en lo que tiene que ver con el transporte por mercancía sobre todo por barco que es como entran pero también de transporte de viajeros sobre todo por avión que es el medio más impactante y esto a pesar de apostar por el ferrocarril significa pues también un proceso pues importante de reducción en lo que tiene que ver con nuestra movilidad y también implica cambios en lo que es nuestro modelo productivo por ejemplo pues un tejido industrial pues mucho más diverso mucho más denso que permita satisfacer las necesidades que necesitamos las personas pues dentro del territorio español pues en una economía pues ya digo con menos niveles de intercambios y el tercer elemento no menos importante es que nuestra economía tiene que integrarse mucho mejor en los ecosistemas no una economía que está en guerra contra la vida sino una economía que se integre de manera armónica con la vida y esto significa ir transitando desde una economía industrial y de servicios hacia una economía pues fundamentalmente agrícola y no de cualquier tipo de agricultura sino una agricultura basada en los parámetros de la agroecología esto lo hemos ido correlacionando con los cambios en el mundo del empleo y con los cambios en el mundo del trabajo y como a nadie le puede sorprender pues lo que tenemos acoplado es que para meternos dentro de los límites de seguridad climática pues el reajuste no solamente es de cambiar fichitas de unos trabajos a otros unos empleos a otros sino que tenemos una pérdida muy importante y esto es un modelo hay que tomarlo con precaución obviamente los modelos nos dan pistas pero no reflejan la realidad pues una pérdida muy muy importante de puestos de trabajo en la década que se abre si se pusiesen en marcha este tipo de medidas de manera y con esto voy a terminar que cuando pensemos en las transiciones y retomo una idea que había salido anteriormente pensemos en lo que necesitamos hacer desde el punto de vista ambiental porque es imprescindible hacerlo porque vivimos en un planeta finito que por las buenas o por las otras nos va a meter dentro de sus límites realmente no es una opción el meternos dentro de los límites es algo que va a suceder de una manera u otra y esto estas políticas de corte ambiental tienen que venir acompañadas de políticas sociales muy muy potentes no políticas bueno de redistribuciones suaves sino de políticas de redistribuciones muy fuertes porque por ejemplo si acompañamos estos procesos de reestructuración con un cambio en lo que tiene que ver con el marco de empleo que tenemos habitualmente en vez de trabajar por las horas que trabajamos ahora pues tenemos un tope de horas de 30 horas pues en lugar de perder pues alrededor de 2 millones de puestos de trabajo en el modelo pues nos sale una ganancia de 1.300.000 y esto nos plantea una de las políticas que podemos llevar a cabo desde el sindicalismo y por supuesto también desde el ecologismo pensemos en políticas de reparto del empleo y por supuesto también políticas de reparto del conjunto de los trabajos y enlazamos claramente pues con una reivindicación necesaria del feminismo o pensemos en esa renta básica que comentaba anteriormente Ignacio como un elemento fundamental a la hora de hacer estas transiciones y que nos permita articular pues situaciones complejas para una parte muy importante de la población y que no caigamos pues en esas situaciones de desesperación que las estamos viendo y las estamos viviendo en muchos de nuestros barrios o pensemos en procesos de fiscalidad pero realmente redistributiva no lo que ahora mismo hay sobre la mesa sino que le tenemos que pensar a cambios realmente drásticos o pensemos incluso en expropiaciones porque vamos a tener que entrar en ese tipo de cosas si realmente queremos pues meternos que ya digo que nos vamos a meter por las buenas o por las otras pero meternos dentro de los límites ambientales pero que lo hagamos a la vez pues con justicia social el drama es que cuando nos ponemos a hacer números esa transición justa pues se aflora como algo tremendamente complicado como un desafío que tiene que unificar de forma muy importante cambios profundos en lo ambiental pero también cambios muy profundos en lo social y que tiene muy acoplado el sindicalismo y termino ya con una última idea creo que además tenemos que replantearnos elementos y enlazando con lo que comentaba Carmen anteriormente de cómo funciona nuestro sistema socioeconómico de cómo funciona el capitalismo creo que lo que tenemos que pensar es en procesos de desalarización es decir de garantía de autonomía de las personas para satisfacer nuestras necesidades en las cuales pues bueno pues de alguna manera no tengamos que recurrir al mercado no tengamos que recurrir a ganar primero un dinero vendiendo nuestra fuerza de trabajo para conseguir con ello pues bueno pues unos bienes y servicios para garantizar nuestras necesidades y esto también nos abre otro nivel de desafíos tremendamente importantes tremendamente complejos ¿no? y sobre los que yo creo que no solamente tenemos que discutir sino actuar pues construyendo esas otras economías que sean feministas que sean ecológicas y que sean solidarias gracias Sí muchísimas gracias Luis menos mal menos mal que estáis menos mal que interesante y que necesario ¿no? se ha hablado antes de sujetos políticos del movimiento feminista y lo que ha aportado el auténtico avance y revolución en las relaciones pero desde el movimiento ecologista desde los movimientos ecologistas es fundamental esa perspectiva has planteado muchas cosas muy importantes que yo no voy a quitar más tiempo sintetizándola pero desde luego una perspectiva de ¿por dónde has empezado? ¿por dónde has empezado? no hay tanto tiempo es absolutamente imprescindible la toma de medidas esas medidas van a suponer una distribución muy distinta del empleo y de las condiciones de vida y esto lo vamos a recoger ahora ¿no? bueno yo ahora voy a pasar hay mucha más además de la mesa y de los invitados y fila cero pues aquí hay un montón de gente conectada que está planteando cosas y las voy a plantear hagamos lo siguiente primero un turno entre vosotros seis para que aquello que queráis retomar o contestar o controvertir de los demás pues lo podáis hacer un segundo turno digamos breve obviamente algunos de vosotros habéis intervenido trece catorce minutos otros ocho otros diez ahora serían intervenciones muy puntuales sobre un aspecto concreto que alguien ha dicho y se quiere añadir o matizar yo creo que es importante como no tengo lo de la mano para ver quién pide lo hemos probado antes os pido por favor que lo hagáis me hagáis una señal diciendo que queréis intervenir ¿vale? y si no yo paso y voy enumerando ya las cuestiones que están apareciendo en el chat y las vais y las vais comentando ¿de acuerdo? ¿quién quisiera tomar la palabra para comentar los temas que están saliendo? José María ¿quieres volver a después de tanto tiempo escuchando a los demás? adelante Sí la verdad es que no se puede abordar todo pero hay temas que me resultan evidentemente que para mí necesitarían una profundización en el debate ¿no? el tema de la renta básica por ejemplo universal es un tema que siempre ha sido controvertido por parte del movimiento sindical y creo que depende de cómo se plantee pues pueda serlo si es una renta universal incondicional normalmente pequeña etcétera etcétera pues bueno siempre el sindicalismo ha considerado que tenía una serie de riesgos de desestabilización de los sistemas de protección social de dualismo social profundo entre los que van a poder trabajar no sé diríamos crear con su trabajo y los que van a depender de rentas mínimas ¿no? en fin es un tema desde luego a seguir discutiendo me parece el tema de los consejos de administración de empresas que evidentemente no puedo no estar de acuerdo en que sería muy bueno pero no sé si es hoy una cuestión muy factible y tampoco en España desde luego que lo tuvimos en dos ocasiones pues incluso cuando teníamos en el INI una cierta participación en las empresas públicas alguien dijo que eso obstaculizaba la competitividad de las empresas públicas nunca se llegó en realidad a tener una participación real ¿no? pero me parece que hay cuestiones que probablemente de cara al empleo a influir sobre el empleo pues por ejemplo puede ser más importante todo lo que se ha desregulado respecto a los niveles de negociación colectiva la primación del ámbito de la empresa el tema de la eliminación de la ultraactividad de los convenios etcétera hay otra serie de cuestiones que me parece importante tampoco creo que en fin necesitaría una discusión mucho más amplia el eso de que el trabajo no va a dar sentido a nuestra vida entonces ¿qué es lo que le va a dar? si realmente normalmente las sociedades se estructuran sobre el trabajo es decir no creo que los robots puedan sustituir al trabajo humano no lo creo en ningún sentido en algunos sí de forma positiva pero en lo fundamental se requiere el trabajo humano y el trabajo no va a desaparecer por mucho que lo diga el señor Rizkin o que lo dijo en su día la señora Medano no está desapareciendo se está deteriorando se está pauperizando se está haciendo todo ese tipo de cuestiones pero desaparecer no está desapareciendo Juan algún tema por tu parte alguna cuestión de Matiz o una nueva intervención voy a cogerle la palabra a Zulfiar porque creo que es muy importante que identifiquemos esto del futuro del trabajo yo creo que el trabajo va a continuar siendo un elemento clave de articulación de la sociedad futura pero claro el trabajo no va a ser el trabajo que conocemos de entrada no va a ser solo el empleo si vemos un poco la evolución de la humanidad veremos que las diferentes formas de trabajo han articulado la sociedad y hay un hilo conductor que yo creo que se repite en las divulgaciones siempre más libertad aunque a veces esa libertad es más formal que real la distinción entre servidumbre y esclavitud era más formal que real en algunos aspectos siempre menos tiempo dedicado al empleo a conseguir la subsistencia y más tiempo dedicado a los cuidados eso continúa siendo así y siempre más incorporación y dominio de la tecnología al servicio de todos creo que eso hay tres líneas conductores que se repiten y me atrevo a decir que el trabajo del futuro va a ser en esos términos con lo cual yo diría que sí queda margen y muy probablemente lo estemos construyendo en estos momentos lo que pasa es que como decía Fontana Josep Fontana los hombres se refiere también a las mujeres construimos el futuro pero no sabemos el futuro que estamos construyendo desde esa perspectiva pero yo creo que está ahí situado y está clarísimo que eso es así una última cosa en relación yo debe conocer que me cuesta mucho imaginar el futuro a pesar de que hago muchos esfuerzos ¿por qué? porque cada vez que pienso me doy cuenta mientras estoy pensando que estoy imaginando el futuro con gafas de pasado y con palabras también del pasado ¿no? entonces ¿cómo cómo democratizar la economía? y me veo bueno buscando formas de cooperativismo principios del siglo XX buscando formas de gestión con gestión con gestión socialdemócrata o fueran cosas y de golpe y porrazo me viene un tema del poder brutal de la deuda del desequilibrio brutal entre deudores y acreedores sobre las cuales se construye gran parte del dominio de esta sociedad capitalista y que destroza una parte de la soberanía de los propios estados o de golpe y porrazo aparece encima de la mesa el poder que están adquiriendo cada vez más el control de los datos ¿no? el business data y como si no lo abordamos la democracia se va a convertir en un elemento formal pero no real os digo porque porque yo creo que nuestra dificultad consiste en bueno al menos la mía no la de los demás la mía es que cada vez que me pongo a pensar en retos pienso con los retos que yo conocía o que yo conozco en estos momentos pero me doy cuenta de que los que tenemos adelante son ya otros y en el caso de democracia económica según discutido con Ignacio en la plataforma de la democracia económica lo cual no quiere decir denunciar hacer cosas sin duda presencia mayor presencia en las empresas capitalización de de los ajustes mayor accionalización desde la perspectiva pero no sé igual más desconcierto que otra cosa pero eso es lo que me pasa a mí cada vez que pienso que no me aclaro vaya en eso habíamos quedado a hablar desde las perspectivas profundas personales de cada uno y sabiendo que es un tema muy complejo y que lo estamos abriendo son las ocho y media vamos a dar un tiempo ahora para el chat pero los demás colegas Ignacio y los de Filacero si queréis hacer algún comentario fenomenal así breve a bote de lo que los demás han dicho pues estupendo Ignacio ¿tú querías añadir algo? Carmen ¿estás por ahí? Ah vale dale Ignacio por favor sí es que no entra en pantalla Ignacio por favor a ver si sale parece que se ha bloqueado mientras tanto yo sí quería pero está Ignacio está Ignacio venga perfecto que decía que entrando en lo que había dicho antes Zufiab y también Coscu efectivamente hay elementos de contradicción en todo este desarrollo la renta básica la renta básica puede estar utilizada para desmontar el estado de bienestar así de claro no van a dar una renta básica de mínimos y nos quitan seguridad social y nos quitan sanidad y nos quitan educación y dicen hemos dado la renta básica obviamente esa perspectiva es una perspectiva que demuestra que es contradictoria y que tenemos que luchar y tenemos que se trata de avanzar no de retroceder pero efectivamente ese riesgo existe el riesgo de la democracia económica obviamente podemos hasta tener empresas perfectamente democratizadas con los trabajadores decidiendo con la lógica de la dirección y explotando a los marginados que están fuera de la empresa digamos una especie de aristocracia obrera de élite organizada democráticamente pero en el que todas las subcontratas y todos los que están fuera estuvieron fuera del circuito democrático por tanto obviamente ese sería otro elemento absolutamente lleno de contradicciones no se trata de que cada paso que damos hay que saber efectivamente los retrocesos que puede generar pero de la democracia económica pasa por decir qué producir en un momento determinado y eso pasa no solo por decir democracia económica en la empresa sino pasa por de alguna forma concertación de políticas mucho más amplio que solo la democracia económica pero la democracia económica en la empresa es fundamental y volviendo a la situación de crisis pues hombre yo creo que ahora mismo por ejemplo un dato concreto esto que decíamos de capitalizar sacrificios pues si me temo que va a haber ajustes hacia la lógica que veníamos del pasado los ajustes pueden ser ajustes de empleo ajustes salariales y gente fuera el camino de la democracia económica puede ser si hay que hacer ajustes cuantifiquemos el tamaño de los ajustes y déjenme que ese tamaño de los ajustes lo meta en el capital y yo participe con un 15 o un 20% en el capital de esos ajustes que por lo menos mientras que duro la crisis pueda influir decisivamente en las estrategias de la compañía bueno quiero decir que se puede hacer sin duda eso no es resolver el problema es solo dar un pequeño paso pero son pequeños pasos que necesitar ir dando perfecto Juan querías intervenir sí casi por ilusiones lo que decía José María primero una cuestión semántica yo dije que el trabajo deja de ser lo único que da sentido a nuestra vida la cuestión es que hay muchas otras cuestiones que enriquecen al ser humano en este mundo futuro desde luego sí coincido totalmente con Juan y me ocurre lo mismo dedicándome casi enteramente a la perspectiva y al análisis de los impactos del progreso tecnológico en nuestra sociedad que tendemos por nuestro sesgo cognitivo incluso a mirar ese futuro y intentar construir un futuro mejor con los ojos del pasado con lo que conocemos que viene del pasado apelar a que siempre fue así no nos sirve porque porque hay una cuestión básica y es que la tecnología lo ha trastocado todo la capacidad de proceso ha dejado atrás la ley de Moore hace ya mucho tiempo estamos 24-7 conectados globalmente y con la capacidad de proceso que permite por ejemplo que estemos asistiendo a avances como en esta cuestión de la vacuna en tiempo récord claro nos remitimos a que las vacunas se conseguían en no menos de 20-10 años muy pronto bueno ahora estamos viendo que se producen avances porque existe esa capacidad yo diría la sociedad actual y hago una apuesta desde este planteamiento mío utópico si queréis la sociedad actual se arma a partir del conocimiento el gran reto es el conocimiento es la comprensión de esos grandes avances tecnológicos a los que estamos asistiendo y que son fruto de unas élites cognitivas las que tienen que extenderse al común de la humanidad para que sepamos capaces de armar un mundo un mundo nuevo vamos a asistir con esta crisis algo que se ha producido cuando se han producido estas grandes pandemias a partir de la cual la humanidad ha reflexionado vamos a asistir al choque tradicional entre aquellos que pretenden mantener el mundo conocido y aquellos que vamos a intentar no ya construir algo nuevo a partir de las herramientas que tenemos a nuestro alcance sino incluso combatir aspectos que ahora mismo en la coyuntura y en el momento más actual están en seria amenaza en seria regresión Carmen ha mencionado el feminismo ya en lo que tiene de construcción a futuro bueno estamos viendo o asistiendo a una regresión de la posición de la mujer en el mundo hablando muy claro la estamos estamos en la conciliación hoy con el teletrabajo significa tener la mujer en casa atendiendo a las tareas tradicionales domésticas estamos asistiendo a regresión en libertades ciudadanas en pos de una emergencia sanitaria y algo muy importante que se ha apuntado en las intervenciones de los tres ponentes también creo que también existe un riesgo en que las grandes corporaciones que a mi modo de entender estaban siendo ya sé que esto es polémico en este foro estaban siendo motores del cambio más allá de los decisores del ámbito político también 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 echen hacia atrás cuando digo esto me estoy refiriendo a algo que puede tener mucho de maquillaje pero que sí el manifiesto de la business roundtable hace dos años en agosto de hace dos años bueno puso en cuestión toda la toda la escuela de Chicago y los planteamientos de Fickman y para qué sirven las empresas eso se ha ido trasladando a todos los países a la Unión Europea y ahora lo que veo es un riesgo frente a esos riesgos de regresión que creo que hay que hacer conocimiento conocimiento de las herramientas en pos de la transparencia la horizontalidad y la colaboración que tenemos los ciudadanos gracias Juan Carmen y Luis comentarios últimos para deciros lo que está planteando el chat adelante Carmen Luis entiendo que también hay quien nos está viendo que quiera plantear alguna cuestión muy brevemente a mí una de las cuestiones que se han planteado que me parece fundamental en la que convendría profundizar esa que planteaba Luis precisamente del reparto de los trabajos no ya solo del empleo y esto si me gustaría vincularlo y dejarlo simplemente ahí apuntado a cómo la pregunta a la que estamos dando vueltas puede concretarse en cómo organizamos en definitiva nuestras sociedades sus economías en este caso también su modo de producción distribución y consumo para que entre el suelo social cubra las necesidades de una población mundial que estamos viendo todos los problemas de desigualdad y pobreza y lo haga dentro del techo ambiental o de los límites que impone y como bien decía Luis va a imponer de una u otra manera el planeta finito y con recursos limitados en el que vivimos y en ese espacio es en el que nos tenemos que mover también con las propuestas más a medio y largo plazo Muchas gracias Carmen Luis por favor intervención última Un par de apuntes uno sobre el papel de la digitalización en el futuro esto que se nos abre y lo que nos cuesta imaginar esos futuros porque bueno pensamos que esto va a ser como una continuación lineal del momento presente y que cada vez vamos a tener una disposición mayor de máquinas y una economía más digitalizada y yo lo pongo en serias dudas ahora mismo el 4% de la energía mundial el 4% que es una barbaridad no de la electricidad de la energía total se consume pues por toda esa economía digital servidores y aparatos y demás en un momento de crisis energética como la que estamos de amplísimo calado bueno yo pongo en entredicho que esto se va a poder mantener pero es que desde el punto de vista material la cosa es todavía más clara un ordenador requiere aproximadamente mil veces su peso en distintos materiales para su construcción y aproximadamente utiliza como unas tres cuartas partes de los elementos que hay en la tabla periódica muchos de ellos empiezan a escasear ya y pensar que vamos a poder encontrar elementos con las mismas propiedades físico-químicas pues de todos esos tres cuartos o por lo menos de la parte que escasean pues creo que es bastante complicado o sea que yo creo que tenemos que imaginar también otros mundos en los que se nos pueden quebrar algunos de los elementos actuales y el segundo punto que quería hacer también muy breve es sobre el tema de lo de la democracia económica yo trabajo en una cooperativa y en la cooperativa funcionamos de una forma radicalmente ¿realmente yo tengo capacidad de tomar decisiones de las de verdad de las estratégicas dentro de mi cooperativa? pues diría que no diría que al final la capacidad de supervivencia de la cooperativa en la que yo trabajo depende de que seamos competitivos en el marco pues del mercado y si somos competitivos pues podremos funcionar y si no lo somos no lo podremos hacer el burro eso de nuestras decisiones en realidad están determinadas por hacer que seamos competitivos no son reales en la democracia y lo que estoy diciendo para mi cooperativa en realidad lo puedo decir para una gran multinacional recogiendo lo que comentaba antes Juan tampoco por más que tiene una escala jerárquica marcadísima tiene otro remedio que tomar las decisiones que le hacen ser más competitivo dentro del mercado ¿con esto qué quiero decir? que para avanzar desde mi punto de vista en una verdadera democracia económica tenemos que salir sacar nuestros actores del mercado conseguir tener una autonomía que nos permita realmente satisfacer nuestras necesidades y a partir de ahí poder tomar decisiones de verdad y esto esto significa cambios pues mayúsculos ¿no? en lo que tiene que ver con nuestro orden socioeconómico mayúsculos en lo que tiene que ver con la organización de nuestras empresas y cómo satisface pues el funcionamiento interno y a qué y a qué para qué sirve ¿no? y de alguna manera qué hacemos y este planteamiento si queremos pensar en democracia económica creo que lo tenemos que tener De acuerdo muchas gracias Luis bueno vamos a hacer lo siguiente para culminar ya la sesión es tarde y haré lo siguiente hemos seleccionado cinco de las cuestiones las voy a mencionar todas para que las personas sientan presencia con lo que están planteando y luego algunos de vosotros los que queráis podéis comentarla no es obligatorio en el sentido de que quizá no lo expliqué bien al principio aquí no hay un ponente yo le pregunto a fulanito de hecho lo han hecho muy bien nadie pregunta a menganita a fulanito sino son cosas que están preocupando en la audiencia y que lo lo transmito lo traduzco y entonces vosotros lo podéis retomar brevemente la primera es sobre el teletrabajo son cinco la primera aborda el teletrabajo esta es de Víctor Jofre se está negociando la regulación del teletrabajo teletrabajo que va a provocar aislamiento e incremento de los trastornos mentales asociados a él en el borrador que se está negociando sobre el teletrabajo no he leído nada que refleje esto parece que ninguna de las partes que negocian están interesadas en este aspecto no he oído a nadie ni en televisión ni en radio ni en periódico ni a político ni a sindicalistas alguna palabra podríais podemos tomar sobre este tema importante José Manzanares vamos a coger también este otro punto este tiene que ver el de José tiene que ver más sobre la renta básica dice ante los retos de la digitalización sobre los beneficios compartidos de la productividad y sus consecuencias sobre el trabajo la pregunta es reducción del tiempo de trabajo o renta básica universal lo presenta como dilema él habla de los beneficios compartidos de la productividad y sus consecuencias reducción del tiempo o renta básica lo presenta como o como un dilema Jesús Pérez Martínez este va sobre aprovechamiento de las nuevas tecnologías es otro tema que preocupa que sería cómo puede el sindicalismo aprovechar las nuevas tecnologías para lo contrario es decir el capitalismo aprovecha las nuevas tecnologías para precarizar fragmentar individualizar el trabajo cómo cómo puede el sindicalismo algo de esto han dicho algunos de los de los invitados pero en la cuarta es de Juan Jimeno que plantea más bien una sobre el nuevo sindicalismo etcétera que habéis planteado que será importante el trabajo del sindicato pero habrá que ir a nuevos escenarios pone ante todos los cambios de entorno comentados que tienen que revisar los sindicatos en su funcionamiento tácticas políticas prioridades y luego finalmente nos llega desde La Paz de Bolivia Verónica Pacheco aprovecho para mandarle un abrazo plantea Verónica es antropóloga y mediadora boliviana qué sucede en sociedades como la boliviana donde la mayoría de las personas se encuentran insertas en el mercado informal cómo abordar este tema cuando hay una mayoría en el mercado informal no es que el mercado informal tenga cierta presencia importante como es el caso español sino que es una mayoría bueno pues no sé si son cinco temas diferentes que hemos seleccionado hay muchas más cosas no sé si podríamos hacer algún comentario por parte de alguno de vosotros más bien comentario alguna cuestión porque son temas importantes levantar si podéis como ya digo que no tengo la mano ah vale pues José María adelante perfecto adelante brevemente realmente todos los temas son son muy importantes ¿no? yo creo que efectivamente el tema del teletrabajo pues se está haciendo aproximaciones como en casi todo y supongo que en la medida en que la práctica vaya señalando temas pues se pasará creo a regulaciones más completas de las que tienen ya bastantes países y las que se han negociado aquí es decir es evidente que eso en fin plantea muchos problemas al trabajo y tiene que regularse para que se eliminen no puedo entrar porque no tengo tiempo quiero decir para ser un poquito optimista que se están haciendo cosas interesantes yo de las que conozco hay muchas más naturalmente pero por ejemplo en estos momentos se está planteando y ha pedido la presidencia alemana en el Comité Económico y Social se ha hecho un dictamen al respecto el tema de las cadenas de producción que afecta evidentemente a actividad internacional y en ese sentido se está planteando que haya una diligencia de vida obligatoria se está planteando que realmente el tratado vinculante de Naciones Unidas realmente se apruebe y que la Unión Europea lo defienda se está hablando de la reducción de jornada es decir el sindicato del metal alemán ha planteado una jornada de cuatro días de cuatro días de trabajo una jornada semanal de cuatro días vamos o sea trabajar cuatro días a la semana es decir reducir por lo tanto sustancialmente el tiempo de trabajo hay oposición por la parte empresarial etcétera etcétera hay bastantes cada vez más acuerdos sindicatos de sindicatos con organizaciones de la sociedad civil por ejemplo en Francia tiene la CFDT tiene la la CGT con bueno pues unos tiene con Greenpeace con ATAC los otros tienen con la fundación de Eugililó hay esto cada vez más en Bélgica más en Canadá en Estados Unidos en el Reino Unido etcétera etcétera es decir yo creo que si empieza a haber diríamos elementos concretos para cambiar las cosas por ejemplo en Francia se están planteando cómo utilizar el dinero que se da a los parados de larga duración para que tengan empleo por ejemplo es decir y eso se quiere convertir en una ley etcétera etcétera es decir en el tema y con esto termino en el tema de la alerta ecológica hay una directiva que se planteó en el 2018 y que se acaba de aprobar el 11 de noviembre el noviembre del 2019 sobre el tema de cómo se protege a las personas o a los dirigentes sindicales o a quien sea en las empresas que denuncian atentados a los valores y a la regulación de defensa de los derechos humanos en la Unión Europea no sé exactamente cómo ha terminado esa directiva pero se están haciendo cosas y se pueden hacer muchas cosas concretas de acuerdo fenómeno gracias por este cierre algunos de vosotros algunos comentarios sobre las cuestiones planteadas por favor Luis claro que sí muy breve algunos apuntes sobre el tema del teletrabajo yo he de reconocer que a mí me da bastante miedo porque lo vivimos como una cosa que nos permita liberarnos a quienes estamos trabajando pero en realidad en el contexto que hay pues de bueno pues poca fuerza del mundo sindical a mí me da miedo que lo que signifique es un alargamiento de la jornada laboral allá en tu casa hasta cualquier momento y además pues que asuma cada persona pues toda una serie de gastos que no tiene por qué asumir porque tiene que asumir los gastos de oficina los gastos de conexión los de bueno todo esto que lleva yo creo que en el contexto que estamos creo que hay que mirarlo con cierta perspectiva y con ciertas precauciones porque puede significar una pérdida añadida de derechos de las personas pues empleadas y demás sobre el caso de que hay que revisar el sindicalismo bueno yo por más que estoy afiliado a un sindicato no participo orgánicamente entonces me da un poco pudor decirle a otras personas lo que tienen que hacer o dejar de hacer a mí en cualquier caso hay sindicatos que creo que están haciendo un recorrido muy muy interesante en concreto yo creo que el sindicalismo vasco está haciendo cosas muy interesantes y dentro del sindicalismo vasco SK quiz SK ahora ya creo que está haciendo unas transiciones integrando pues la lucha sindical con la ecologista o con la feminista bueno yo creo que bueno a mí me parecen de alguna manera ilusionantes e inspiradoras y por último con el tema de lo de Bolivia yo creo que ese mercado informal en el cual la vulneración pues de los derechos de las personas es obviamente pues mucho mayor que en cualquier otro espacio bueno creo que también tiene que aprovecharse para coger un mayor impulso y es en ir construyendo espacios de autonomía que soy consciente porque además se tiene la suerte de poder estar por allí que en Bolivia se crean con riqueza y que bueno y que hacen pues que las personas puedan ir satisfaciendo sus necesidades desde otras perspectivas y yo creo que desde lugares como el Alto han ido tejiendo pues un entramado muy muy potente que bueno pues yo creo que tendríamos que aprender en gran parte desde este lado del Atlántico de muchas de las cosas que se están haciendo allá en dificultades pues mucho más complicadas de las que tenemos muchas gracias Luis sí sí muy bien alguna cuestión más que no veo no es que no veo aquí la acá no sé si alguien creo que no sí sí adelante Ignacio claro que si Ignacio no te veía dale si no bueno es en la línea esto de Bolivia porque el teletrabajo lo da para mucho pero recuerdo que en el consejo supervisor o de asesoramiento que tenía el dueño de Uber estaba no sólo un antiguo responsable de la competencia de la Unión Europea sino un ministro de trabajo un ministro de transporte de Perú ¿por qué metió Uber a un ministro de transporte de Perú? porque el futuro que quería Uber es la desregulación en la economía informal o sea la economía informal que hace 15 años era un todavía no tienen estado y por tanto digamosle a los latinoamericanos que construyan pacientemente un estado con nuevos impuestos hoy la economía informal es ya lo que deseamos y forma parte de las estrategias de las grandes corporaciones no es ya la desregulación sino la no norma absolutamente y de hecho digamos el crecimiento de autónomos y la fragmentación del trabajo va hacia lo que quieren hacer de no regulación la batalla que hay en Europa es frenar cada uno de esos avances pero digamos que los compañeros de Bolivia no están en la retaguardia pueden desgraciadamente estar intentando marcar un camino de las corporaciones de lo que desean para la sociedad de futuro y por tanto también en vanguardia en las alternativas que hay que construir a esa situación que tiene la palabra Joan Joan Coscubiela gracias Ignacio adelante Joan antes hemos hablado mucho de lo macro y las preguntas nos sitúan en lo micro me voy a referir solo a eso a dos cosas una al teletrabajo en este momento ya existe un texto pactado en el ámbito de la concertación en el futuro por supuesto no lo resuelve todo yo como vengo del mundo del derecho sé que esa especie de mitificación casi de consejero de Dios de que una vez están las cosas en las leyes pues ya no hay problemas es una ficción pero algunas de las cosas que planteaban es decir creo que sí que aparecen elementos para controlar los problemas que pudiera tener los elementos de salud mental que los tiene sin duda hay por ejemplo un elemento que establece el tema de la combinación entre trabajo presencial y trabajo teletrabajo o trabajo a distancia hay el tema de la voluntariedad hay también la exigencia de la garantía de derechos laborales y entre ellos de salud moral y el tema de salud mental está metido ahí ¿significa que esa normativa garantiza el tema de salud mental? por supuesto que no ha sido un tema que me ha parecido que se identificábamos el tema de salud mental yo creo que tiene un fuerte componente sociológico que es en qué medida el teletrabajo no produce la actualización de nuestras relaciones y por tanto dificulta todos los espacios de socialización y al mismo tiempo dificulta todas las alternativas eso está ahí pero tiene algo que ver también con la otra pregunta que es el tema de qué hacer con las tecnologías yo estoy de acuerdo en una cosa pensar que es posible situarse contra la ley de la gravedad de los cambios tecnológicos yo diría que es eso es que vas contra la ley de la gravedad es muy complicado pero como siempre las tecnologías están en función de quien las gobierne ¿qué se puede hacer? por ejemplo a mí me consta que en estos momentos el sindicalismo confederal se está planteando la necesidad de negociar el uso de los algoritmos en las empresas los algoritmos son esa expresión que llaman de inteligencia artificial que ni es inteligencia ni es artificial y tiene todos los sesgos discriminatorios brutales en control de lo opuesto en determinación de evaluaciones del sistema educativo de Estados Unidos eso lo explica muy bien Jeoma Galdón pero en el caso por ejemplo de los procesos de selección que en estos momentos se le están encargando a los algoritmos son perversos entonces ¿qué puede hacer el sindicalismo en ese tema? ya sé que no es lo mismo pero hacer igual que en los años 60 en los años 60 cuando el fordismo taylorismo utilizó los métodos y los tiempos para imponer ritmos de trabajo brutales y condicionar una parte del salario de esos métodos y tiempos el sindicalismo se puso a disputar el control de esos métodos y tiempos pasaron bastantes décadas pero al final se consiguió y esos algoritmos tienen algo que ver con una cosa que he comentado antes que no hemos tratado hoy y que para mí me parece crucial que es el tema del gobierno de los datos o damos la batalla por conseguir que los datos sean considerados bienes comunes y no bienes privados al servicio de muy pocas corporaciones o la democracia va a ser una entelequia dentro de nada desde la perspectiva entonces desde el ámbito sindical ¿cómo se disputan los algoritmos? necesitamos una normativa y ahí viene el problema de fondo ¿quién hace una normativa para regular realidades globales? los estados nacionales es complicado ahí es donde yo creo que la Unión Europea podría jugar algún tipo de pared necesitamos una normativa que establezca el carácter divino y comunes de esos datos que en relación a esos algoritmos obliga a establecer un registro de esos algoritmos y que determina un control social y de las partes interesadas en la aplicación de esos algoritmos no sé qué piensa Zafra sobre eso pero Zafra no no me equivoco de nombre pero es una posibilidad yo no sé yo no sé intuir otra posibilidad es decir hay que disputar el gobierno de la tecnología como siempre se ha hecho pues ya que me lo has lanzado Joan es que no puedo estar más de acuerdo de hecho es verdad que hemos estado y yo particularmente hemos estado en lo macro y casi diría por mi parte en lo filosófico cuando decía conocimiento 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 me refería a esto solo quería responder a las prioridades del sindicalismo también con la osadía esta que antes decía Luis que él no se atrevía bueno yo sí cuando me refería a conocimiento 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 me refería a esto aprendamos a utilizar las herramientas para empoderar a la ciudadanía y al sindicalismo yo creo que de toda esta conversación parece una perogrullada pero de lo que lo que evidencia es la complejidad de los tiempos nada es lineal nos han lanzado una, dos, tres, cuatro, cinco cuestiones que son inabordables separadamente están absolutamente imbricadas en la globalidad y una globalidad que además está está condicionada por el uso por el uso de herramientas como inteligencia artificial data monitorización ¿cómo podemos hablar de teletrabajo sin hablar de monitorización del acceso que van a tener las corporaciones a los equipamientos electrónicos en caso de que sean provistos por parte de las corporaciones a sus empleados ya los tienen ya los tienen efectivamente sí ya los tienen lo decía en base a esa regulación que van a ser van a ser las nueve lo que tengo yo que hacer ahora es que sepamos cerrar ya es la hora no sé si alguien quedaba que no haya visto yo su palabra pero vamos a cerrar porque ya es ya llevamos dos horas es suficiente bueno en primer lugar y lo voy a decir en nombre de Futuro Alternativo muchísimas gracias muchísimas gracias a los seis también a todos los que estáis conectadas conectados pedir disculpas porque intentamos como fuera que hubiera paridad de género los intervinientes invitamos a bastantes colegas no pudo ser pero somos muy conscientes de que en los próximos diálogos habrá una paridad una equidad de género lo tenemos claro eso es una no autocrítica lo hemos intentado muchas gracias aquello y gracias especialmente a Paco Cantero que está a los mandos Paco ha sido el que ha organizado el que ha escrito el que nos ha coordinado etcétera gracias a Jesús Salgado por filtrarme el chat pero Paco ahora que no te estoy viendo pero muchas gracias porque estar en la trastienda y organizando todo es meritorio y nos has ayudado a facilitar gracias a vosotros pues sois muy fáciles de moderar y nada más los que estéis interesados en los artículos que se están publicando en el futuro alternativo que siempre son a título personal pero después de reflexiones de grupo pues o los próximos diálogos entrar en nuestra página web y finalmente yo cerraría por un lado estoy recordando a don Antonio Machado al gran Machado que decía que para dialogar primero escuchar y segundo preguntar así que han quedado muchas cuestiones abiertas lo sabíamos del principio Juan lo acaba de decir vamos de la complejidad a la complejidad quedan abiertas muchas cuestiones y finalmente también me gustaría recordar una frase que a mí me ha gustado mucho de un antropólogo que dice la cuestión hoy día no es tanto quién tiene razón que también que también sino qué podemos hacer juntos qué podemos hacer juntos la cuestión futuro alternativo como otras muchas plataformas no se ha creado para darle vueltas y vueltas a las cosas sino para la acción para la transformación para el compromiso pero habéis lanzado cantidad de reflexiones de enorme interés las sistematizaremos y seguiremos juntas juntos trabajando por un mundo lo mejor posible muchas gracias no sé si hay algo más que alguien se haya quedado es que el comor no lo veo en pantalla pues bueno buenas noches a todo el mundo y un gusto haber compartido esta conversación lo mejor de las conversaciones siempre es el final si siguiéramos ahora cenaríamos y nos pegaríamos dos horas de intenso debate de intenso debate y ahí es donde yo como mediador me iba a ampliar a fondo pero bueno dejémoslo para más adelante abrazos adiós muchísimas gracias adiós y Gracias por ver el video.